Solo me paso mirando Tus lives en Instagram Pensando si algún día Tú vuelves a cambiar La forma de pensar La forma de mirarme La forma de extrañarte No se me va, no se me va Te dejé una llamada perdida Sabes que no tengo prisa Tú sabes que conmigo rimas Te tienen envidia a tus mías Y te dejé una llamada perdida Sabes que no tengo prisa Sabes que conmigo rimas Te tienen envidia a tus mías Un culo es criminal Ese movimiento sacador a mí me pone mal Me pone fatal, me pone a rezarle Al de arriba para que tú nunca dejes de perrear Tú sabes que matas con esa mirada De niña sana Pero en la pieza me di cuenta que eres mala Una mina mala Alas de ángel pero con cola de diabla No se me van las ganas De llegar a escondidas y volverte a dar Y baila morena Con tu piel canela Me quemas, me llenas Te dejé una llamada perdida Sabes que no tengo prisa Tú sabes que conmigo rimas Te tienen envidia a tus mías Y te dejé una llamada perdida Sabes que no tengo prisa Sabes que conmigo rimas Te tienen envidia a tus mías Y hay amores reales Amores que duelen Amores que por más que se intente no se puede Amores falsos Amores que matan Amores que hieren Sabes que te puedo dar Lo que tú me pidas, mam Me traes loco normal Con tu forma de perrear Mi nena sabe que te puedo dar Lo que tú me pidas, mam Me traes loco normal Con tu forma de perrearme Bellarme Tocarme Tú lo sabes, ma' que Todo lo que pidas Te lo daré Pero contéstame ¿Por qué? Te dejé una llamada perdida Sabes que no tengo prisa Tú sabes que conmigo rimas Te tienen envidia a tus mías Y te dejé una llamada perdida Sabes que no tengo prisa Sabes que conmigo rimas Te tienen envidia a tus mías Polo Ramírez, baby Y este es paulo No te preocupes aos mías Lo que voy a trucar debajo Tengo que Trung Dije Tengo que arsi Gracias por ver el video.